MAQUINARIA NORTEÑA ENTRó en la lista de los artistas más respetados de la música mexicana y es que al joven grupo musical ya le entregaron su estrella Karina en el paseo de las estrellas en Las Vegas, Nevada. María Hurtado entrevistó a la agrupación y miren cómo terminaron hablando mal, ¿de quién crees? ¿De Julio? De Julio Nálvarez, vamos a ver. ¿Será? Los muchachones de Maquinaria Norteña están de manteles largos ya que les otorgaron su estrella en la ciudad del pecado Las Vegas quedando inmortalizados y además boquiabiertos con tremendo reconocimiento. Cuando se la dan a grupos que tienen ya 30, 40 años en el ambiente dicen, bueno, pues bien merecido. Nosotros pues apenas tenemos 10 y pues en realidad que vamos a agradecer al público y que tienen muy buen gusto en habernos puesto en este lugar a la gente del estado de Nevada de Las Vegas por nombrar el día 30 de abril el día de la Maquinaria Norteña. Y es que esta estrella los tomó por sorpresa que hasta bromearon de la emoción. A mí me agarraron en el baño. No, no, no te creas. No, 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 este, del estrella, no, nosotros estábamos en nuestro vehículo en el que viajamos para todos lados, nos dimos cuenta de esto ya cuando llegamos al escenario. Lo que sí es un hecho es que este grupo desde sus inicios ha trabajado fuerte para mantenerse en el gusto del público y no se ha basado en escándalos como aseguran lo hacen otros cantantes que hasta le mandaron un pequeño arañazo a nuestro amigo Julián Álvarez. Es más bonito lograr como lo que hicimos ahora, no por escándalos sino por el talento, ¿verdad? Y eso es lo más satisfacción, es la satisfacción más grande para nosotros. Nosotros pues también sabemos trapear y todas las cosas, ¿verdad? Pero pienso que cuando es así por el talento y no por subir por los escándalos es más bonito. Y es que ahora con las redes sociales aseguran que hoy más que nunca hay que andar con el ojo bien abierto. Te portas poquito mal y luego ya no puedes esconderte porque existen mucho las redes sociales. En cualquier momento te van a cachar si te portas mal, entonces hay que estar muy, muy, muy listos. Nosotros pues somos esos rancheritos muy calmaditos que no somos vagos casi, puro de tortilla con chile nomás. Y antes que se nos fueran a dar una vueltecita por Las Vegas, quisimos saber cuál era su opinión acerca de la polémica que hay dentro del mundo grupero, donde se dice que les están cobrando derecho de piso a algunos cantantes. No sé ahora quién esté cobrando el derecho de piso, si son ellos o si es otra gente, pero yo ni me quiero meter en esto, yo no ni quiero opinar, hay que seguir trabajando y como hasta ahorita al 100. Hay que seguir las reglas. Ahora sí como reza el dicho, en boca cerrada no entran moscas.